Bienvenidos a ustedes a mi canal, soy ZumoGamer y estamos en otro episodio de Ghost Recon Phantom, de esta vez con Modito, un saludo a Modito. ¡Hola a todo el mundo! Bueno, volvemos otra vez, ahora en vez de... Alag, perdón. Espera, se ha trabado de la lengua. No, estaba mirando a lo de si... Es posible que tengamos un nuevo clan, que me parece una... ¡No, pero qué estoy haciendo! Uh... Yo no entiendo de este juego, pero si Zumo dice... No, ¿qué estoy haciendo ahora? Es que claro, estoy... Eso significa que está haciendo mal. No, es que me estoy... Es un tonto... De mal... Bueno, me voy con la pistola. Mira... ¡Os lo dije! ¡Es que no te... ¡Una de vida! ¡Una de vida! Haberle matado hasta el final... No podía... Bueno, aunque le disparase... Bueno... ¡Tengo una PP2000! Algo es algo... Pepe... 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 No tiene mucha gracia... A mí me parece que sí... Sí, para ti... Pero para un arma no tiene nada de gracia... Porque la PP2000 es una de las mejores armas... ¡Pepe, Pepe! ¡Que se me han caído en los calzoncillos! ¿Me puede hacer también invisible? Vale... A ver... Bueno, bueno... Aquí ya estamos en un documental de cómo caza... Mira... ¡Así es como se mata! ¡Hay dos que se mata! Eso es insensible... Tsss... ¡Jaja! 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 ¡Sí, tío! ¡Jaja! ¡Dios! ¡Jaja! ¡ Toma! ¡Toma! ¡5 bajas! ¡In the face! Yo creo que tendrías que seguir... ¡Ni uno! Que ha soltado... ¡Ni verdad! He soltado una gana pero me ha echado... Mira, 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 mira... ¡Atento, atento, atento! ¡Toma! ¡Vale, tete! ¡Yo siempre gano! ¡Yo siempre gano! ¡Así es! ¡Mio mal! ¡Y siempre muere! Da igual, pero... Esto es un logro... Bueno... Haber conseguido... O sea, haber conseguido 6 bajas... Y aunque me haya matado dos veces... Esto aquí en este juego es un logro... Lo que no es un logro... Esto aquí no pasaba cuando yo era más joven... Esto se hubiera pasado en... Por ejemplo, en Blacklight Retribution... Esto sí que sería malo... Pero... No es malo... ¡Es bueno! ¡Bueno no! ¡Es buenísimo! Ya, ya, ya... No hace falta que me lo digas tres veces... Vale... Ahora sabrán... Ahora por aquí te... Acta invisible... Paso... De momento paso... Dale... Mira... Aquí... Yo creo que ahí va... Va... No va a caer... Ahora es la de... Me cago en... Me como mis palabritas... Y... Y lo más... Que... Hola... Hola... Adiós... Hola... Adiós... ¡Otra vez! Tío... Me ha tocado un equipo... Me ha... Contra equipos noobs... Noobs... Advance, advance... Eh... Sí... Que se acerquen más... En cristiano, tío... En cristiano... Ah... O sea... Que son solo equipos de ataque... No... No... Que nosotros hay que atacar... Que tenemos que coger el punto... Y eres el único que se mueve... Eso es... Vale... Franquean... Franquean... Tienes que salir... Toma... Paso... Paso... Hay que estar atento... Vale... Capturamos punto... Toma... Vale... Cuidado... Vale... Tío... Siempre te ha ganado... Vale... Bueno... Dejemos como... Que eso no ha pasado... Vale... Hemos estado viendo... A... A Josemi... Bueno... Nos ha gustado... La modita le ha gustado bastante... Perdón... Si... Tengo que reconocerlo... Ha estado muy bien... No quería... No quería hacer nada de ahí... Spoiler... Ni esto... Pero... Ha estado buenísimo... ¿Por qué ahora perdemos Charlie? No podemos perder Charlie... Me ha costado un montón... ¿Tú sabes lo que he tenido que sufrir? Bueno... Es lo que a vosotros iría para allá... O sea... Me equipos... No... No... No digo que... Me equipos a noob... Pero... Oye... Que... Se están quitando la bandera... Ya... Somos tontos... Vale... Segurando Charlie... Y es que no se enteran... Se nota que no son de nuestro país... No es que no son de nuestro país... A ver... Nosotros tenemos los mejores... Gamers... Vale... O sea... No, no, no... España tienen los mejores gamers... Bueno... Del mundo... O sea... Está demostrado... A ver... Hay que avanzar... Hay que avanzar... A ver... Unai... Por favor... No intentes decir que España son los mejores gamers... No... España tienen uno de los mejores gamers... O sea... Bueno... Eso... Te lo digo yo... Seguro que no... Madre de Dios... Siempre ganan... Vale... 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 Bueno... Quiero... Quiero pensar que se van a encargar... Cambio... Disparo... Oh puta... Se ha agachado... Si... Bueno... Le he dado una pierna... Corre... Cúrate... Cúrate... No puedo... No puedo curarme... Aquí no se cura... Aquí con el tiempo se cura... Pues escóndete hasta el encuentro... Vale... Automática... Jo... Pero que lento va... ¿Cuál? La coración sí... La coración sí... La coración sí que va lenta... Eso sí... Ya... Porque este juego aquí tiene mucha paciencia... O sea... Tú no sabes cuándo paciencia hay que tener... ¿Mucha? Muchísima... O sea... Tú no veas cuenta... Vale... ¿Qué ha pasado? Vale... Quiero que hagáis una cosa por mí... Los que estáis viendo este vídeo... Como si os parece que el vídeo es muy... 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 Muy aburrido... No es que no sea aburrido, David... O sea... Este juego es así... Bueno... Pues lo que os... En los que os parezca... Que este juego es muy... Ay... Por dios... Levantad la mano... Aunque yo no os vea... Por favor... Levantad la mano... Eh, David... Te digo una cosa... O si no... Cambiad de canal... Cambiad de programa... Cambiad de ordenador... David... ¿Que te puedo hacer una preguntita? Sí... Tú sabes de qué va este juego... Directamente... Ah... ¿Sabes cuántos jugadores están jugando este juego? No... Dos millones... Wow... Dos millones de personas están jugando este maldita juego... Y no es que nos ha aburrido este táctico... Es... Joder... No es como... No es así que es... Jugamos a BlackRide... Mira... ¿Qué? He ido contra las normas del Ghost... Me tenía que haber cubierto y... Haberle disparado... Me cago en... Venga... Bueno... Iba de... Perder... Por tu culpa... Por mi culpa... Me refiero a que... Por haber dicho esa de... Tenías que... Has dado la sensación de... Muévete más... Yo no he dicho eso... Te has dicho que este juego es aburrido... Y... Sí... Porque la gente cuando dice que es aburrido... Es que... Es porque es muy quieto... Porque no es así... No, no... Me refiero que no es nada así... Me parece aburrido... No sé... Es que... No es... No tiene tanta emoción como el... Porque tú has estado jugando al... Eh... Al... Al... Al Black Ops o al... Algún Call of Duty... Pero este... Este es un juego de... Auténtico... No sé... Es que... Es que... Me gustaba más el Battlefield... Es que luego... Ah... Grabaremos Battlefield... Vale, TT... Vale... Puedes hacer invisible, eh... Ya... Espera... Vale, vale... Aquí hay uno... Vale, TT... Pero no le ha hecho daño... Eh... Pero por lo menos tú le has distraído... Muy bien... Muy bien, TT... Así que hacerlo... Has visto este juego de pensar... Es decir... Si hago esto... Qué consecuencia tendrá... En fin... Buena pregunta... Bueno, eh... O sea... Tres minutitos... No llevamos más... A ver... O sea... Voy primero... He matado 14-6... Un récord... Hombre... No me extrañas... Por lo menos tú eres el que más se está moviendo... Mira... He hecho... El que más se está haciendo tácticamente... Mira... Eh... Hace... Hace unas semanas... Que creo que dije por el canal... Me había hecho... En este juego... En este mismo mapa... Un 21-8... Había matado 21 veces... Y me había matado solamente 8 veces... ¿Cómo te quedas? 5.000 puntos... ¡Maldita madre! Mira... Mira... A ese no lo has visto... ¡Oh! Pero lo ha matado... Equipo... Hombre... Tú has hecho del cego... También es verdad que podían haber avisado... Pero podían haber... Haber dado... ¿Qué quieres? ¿Que en este juego hay una especie de radar? Sí... Es que hay radar... Le pueden haber dado... A la T... Creo que es... A la T... No me acuerdo... Y lo que hace es que dice... Cuidado... Aquí hay un tío... Si es que lo has visto... Y si no... Os lo matas... Surfing... Surfing no... Bueno... Ya no hay nadie... Vale... Lo que mola de Ghost... Es que... Oh eh... No es que sea táctico... Es... Casi real... Porque al momento... ¿Qué pasa si cogéis el punto B? El punto B... Conseguimos el... Abrimos el punto A... Para poder conseguirlo... Y lo que... Conseguís... Si abrís el punto... Salvador... He conseguido... Agáchate... Agáchate... Agáte... 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 Tiro en la cabeza... Uff... Chaval... Bueno... Bueno es normal... Porque el Sniper mata... Ningún chlo toque en la cabeza... ¿Y tú no eres Sniper? Yo soy Sniper... Pero voy con la B2000... Así que paso de cogerme la Sentinel... Porque prefiero tener el barril largo... Y... El silenciador... Prefiero... Porque en el minimapa... Cuando disparas... Los enemigos... Si no tienes silenciador... Los enemigos te pueden ver si disparas... Así que por eso el Sniper es... En esa parte... Amigo... Vale... Vale... Ahora ya lo pillo... Mira... Un enemigo... Enemigo... ¿Dónde? A ver... ¿Seguro que hay una... ¿Y eso que es? Un culo... ¿Eso que es David? Un culo... No... No... Una no... Era... Un culo... Eh... Solo falta el A... Es verdad... El A... Ahora es imposible... Técnicamente es imposible... Porque es donde reaparece... Vale... Aquí hay que tener cuidado... Vale... Vale... Aquí hay que tener cuidado... Mira... Aquí ya... Me pongo así... Agáchate... Mira... Vale... Que te he ido siempre arriba... ¡Hola! ¡Lol! ¡Adiós! Sí, nenas... ¿Por qué cuando... Hay alguien... En el canal... Agh... Estoy como... Contento... Y las cosas me salen bien... Buena suerte... Buena suerte... ¿O por qué alguien? No hay nadie... Ya lo sé... Pero no me fío de nadie... Sigue ganando... ¡Maldita madre! ¡Lol! Por las piernas... Sí, por las piernas... Se había agachado el tío... Me tenía que haber agachado... Eso va a haberme puesto... Más a cubierto... Bueno... No está mal... No, pues me... ¿A quién? ¿Te has acercado cada vez más? No sé... Bueno... Bueno... Ya sabemos que... Vamos a preguntarle al... Oye... Aquí está el otro... Que era también español... ¿No? No sé... Pues yo... Este juego no sé jugar... No, no, no... Pues había uno que... ¡Ay, por dios! Vale... 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 Aguimahue... 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 Tengo que hacer algo... No sé por qué la gente lo saquea... Ya está... Puede ser... Aguimahue... 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 Bueno, ahora un RAD 2... Cuando terminemos el vídeo... Solo vamos a hacer este... Un pequeño salto para el hombre... Un gran salto... ¡Para la frikilidad! Eso... Somos frikis... Serás frikito... Ahí veo una cabeza roja... Yo también... Me lo pongo en semi... ¡Lul! No digas nada de vacile de... Te lo he dicho... Y te... Os capturan... No, pero este tío se pone invisible... ¿Estás seguro? Y lo capturamos... ¡Ah, no! ¡Se lo ha cargado! ¡Qué bueno! Debe ir ahí... ¡Yo lo sé! ¡Vamos, soldado! ¡Es una baja más! ¿Qué debemos? ¡Ting, ting, ting! ¡Ting, ting, ting! ¡Ting, ting, ting! ¡Ting, ne, ne, ne! ¡Tan, tan, tan! ¡Tengo! ¡Oh! ¡Me lo cargo en semi! ¡O sea, más noob! ¡El tío no puede darse cuenta! Ahora... Aquí, intentando cazar a unos cuantos... ¡Aquí intentando cazar a los phantom! ¡Bestias innumerables! ¡Con condiciones realmente fáciles! ¡Me han matado! ¡No ves cuatros! ¡Ay! ¡Me han matado otra vez! Bueno... Lo que no entiendo es por qué se quedan los cadáveres en blanco. Ni que hayan visto un fantasma. No, no, porque es la huella de calor. ¡También hemos cazado a otro phantom! Sólo que a este pobre hemos cazado del tercero. ¡Aquí termina el vídeo! Bueno, nos gusta que nos hayáis visitado sobre todo a él. ¡Así que muchas gracias! ¡Dale a like, suscribirse si no lo estáis! Yo soy Mudito, eres Zumo, ¡Goodbye! ¡Y hasta el siguiente! ¡Dale a like, suscribirse si no lo estáis! ¡Chao, chao!